Y hola amigos del YouTube y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo juguemos en esta ocasión gracias a todas sus peticiones y por supuesto a que ya salió en la Xbox One ahora en retrocompatibilidad es una cita obligatoria la que tengo yo de hacer un video sobre Blinks The Time Sweeper así que hoy vamos a jugar a Blinks Ronda 9 el jefe final esto va a ser muy emocionante si no lo conoces quédate a conocerlo uno de los mejores juegos de la historia del Xbox. ¡Suscríbete al canal! 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 rondas para los que no sepan nada del juego estamos en la batalla final pero como que es la batalla final si estamos enfrentando a distintos jefes pues bueno lo que pasa es que como ya les he dicho muchas muchas veces verdad si me dieron un ganchito cada que les he dicho esta frase pero bueno todo buen juego tiene un borrush verdad así ya se las he dicho como 10 veces en diferentes juegos pues si estamos en el borrush un borrush muy interesante e innovador la verdad no solamente nos ponen a los jefes porque sí sino porque el jefe final de este juego momentópolis o time golem como le dicen algunos yo le decía la máquina del tiempo tiene la habilidad de manejar el tiempo y el espacio miren nada más que jefe tan increíblemente poderoso se enfrenta este señor gato blinks pues sí ya que este jefe puede manejar el tiempo y espacio lo que pasa cuando llegamos contra él es que antes de la batalla final él regresa el tiempo pero puede regresar tanto en el tiempo que regresa a blinks a todos sus enfrentamientos contra los jefes más difíciles las versiones mejoradas de cada uno de los enemigos que derrotamos en cada ronda tenemos al dux king al este gordito rojo que matamos hace rato tenemos al hidrosaurio después de esto está el querogon el querogon mejorado y el juggernaut mejorado todos estos cuatro jefes los vamos a tener que enfrentar antes de luchar contra momentópolis todo con los mismos corazones con todo lo mismo así que para esta batalla final que es muy difícil había que tener mucha práctica con los jefes porque cada que tú quieras intentar derrotar al jefe final había que derrotar a cuatro jefes muy difíciles antes que él quien sigue ya ni me acuerdo a ver miren ahí está pero como podemos ver regreso el tiempo allá es el querogon hay aquí está wow la verdad cuando yo era muy chico y lo jugaba así me daban miedo y si me dan miedo estos jefes porque sabes que son gigantes y en las batallas aquí te encierran contra ellos y la verdad ninguno de ellos es sencillo bueno una vez que le agarras el truco ya sabes cómo se mueren pero la primera vez derrotar a cada uno yo recuerdo que era o venirse con 10 controles de tiempo pausa para darle sus golpes o pues ni modo o pues sí a la suerte hoy dios cochina rana hoy ya vieron por eso nos gusta acabarlo con tres corazones o sea te matan una vez y ya se empieza a poner peligroso solamente nos quedan dos corazones bueno por supuesto podemos recuperarnos allí con gemas del tiempo verdad sí porque para la batalla final o más bien para el jefe que sigue también necesitamos bastante a miren yo siempre aprovechaba este bug cuando aventaba esto bueno creo que así se hace también pero bueno yo siempre lo hacía así ahora mi barril poníamos pausa absorbíamos basura porque este casi no suelta la basura y ya le damos uno no lo esquivó quiero un gigante activa el ultra instinto o no estamos en problemas jajaja guau miren ese ataque guau estén no le hagas yo me acuerdo que cuando veía eso cuando era niño era muy shockeante porque era impresionante como empezaba hacia golpear y a destruir todo el escenario nunca combatí con este jefe tanto para saber si es que se repite el ataque en escenarios empieza a destruir todavía más pero bueno muy impresionante la verdad muy impresionante me sorprende que ahorita que lo estoy jugando tras tantos años de pues no haberlo jugado no de haberlo visto cuando era un simple niño yo pues no me deja de impresionar el juego de verdad no no le pesan los años a este juego y es algo increíble no que a pesar de que es un juego del año del 2002 no no se nota o al menos yo no lo noto no si ustedes me gustaría que alguien si está viendo el vídeo que nunca haya visto este juego así a primera vista como que fecha le aventaba no porque de verdad que no se ve nada mal para los gráficos son increíbles listo somos ricos somos ricos ah bien derrotamos al querogon hay que tomar buen oro porque vamos a necesitar mucho dinero para la batalla final miren es que los escenarios son simplemente increíbles aquí tenemos la ronda de la mina de los momentos preciosos hay no sé es que yo estoy sintiendo los films ahora mismo bueno no yo creo que sí para contarles todo lo que yo quisiera contarles en este vídeo pues me quedaría corto de tiempo la verdad y eso que va a durar mucho así que pues si lo confirmamos vamos a resubir blinks en hd sin corazones sin controles del tiempo con aspirador inicial muy pronto vale nada más dejen terminamos unas aventuras que tenemos por allí y luego nos venimos con el blinks vale ya casi llegamos con el jefe final este es el último enfrentamiento que tenemos repetido del boss rush vamos a enfrentar al juggernaut mejorado juggernaut rojo uno de los jefes más complicados creo que esta historia no sé si se las conté hace tantos años cuando subimos por primera vez blinks pero yo tenía un conocido que nunca podía ganarle a este mono y recuerdo que varios nos autoramos aquí de los amigos que tenía que jugaban blinks hubo unos que llegaron antes que otros por supuesto pero todos nos autoramos contra este tipo creo que su resistencia rivaliza con la del jefe final no he contado bien los golpes del jefe final nunca nunca los he contado bien solo sé que aguanta mucho muchísimo pero este jefe aguanta casi lo equivalente y además es increíblemente complicado su escenario que es giratorio además de que tenemos que enfrentar a sus mini jefes que va a ir soltando cada que le asestemos uno de los creo que son 8 o 7 golpes que resiste el jefe una batalla muy emocionante además de que ya verán como se empieza a descontrolar conforme lo vamos golpeando más miren ahí están sus hijitos siempre me pregunté que serán los hijitos de esta cosa es tan extraño uy ahí viene ok bueno me sorprende que no me ha matado se supone que este mono te hace una muerte instantánea apenas empezar casi casi ay no mala combinación bueno yo creo que con este ya nos tenemos que gastar los controles del tiempo porque contra el final momentópolis nos va a quitar todas las quemas ahorita hablamos sobre el jefe final digo si hay personas nuevas por allí que nunca hayan visto el juego un poco de explicación ¿no? debe ser un poco raro estar viendo cosas tan extrañas frente a ustedes bueno pues es que este juego tiene una imaginación increíble diseños de jefes, personajes, como les decía escenarios nunca antes vistos, nunca había visto pero bueno es muy raro ver un juego que esté así tan bien construido ¿no? con cosas tan propias de él ¿no? tiene su estilo caricaturesco también es por eso que yo creo que como les decía los años no le pesan ¿no? porque así este juego así se ve y no se podía ver mejor bueno también yo espero que si algún día los fans de Blink soñamos ¿no? soñar no cuesta nada como me gusta decirles pues que algún día aparezca la remaster de Blink ahora que salió en retro la verdad lo veo muy lejano o sea si Xbox decidió hacerlo retro es porque pues no hay planes ¿no? de un remaster porque ya está a la venta, creo que cuesta 120 pesos en la store de Xbox bastante barato, yo creo que es un precio accesible la verdad solamente 100 pesitos por pues por esta joya vale mucho la pena quienes no lo hayan jugado pues si se quieren lanzar una aventura que nunca en su vida van a olvidar muy recomendable Blinks bueno pero pues si yo veo muy lejano ahorita la remaster de este pero si algún día sale Blinks 3 que es lo que pues casi todo el mundo espera que recuerda esta gran aventura que jugó Blinks 2 también pues si sale algún día Blinks 3 no perdemos la esperanza miren que hayan sacado el 1 en vez del remaster pues entonces hay que tener esperanza en que si sale Blinks 3 va a salir Blinks 3 que incluirá Blinks 2 y Blinks 1 en retro ¿no? pues si, si podemos disfrutar de todos en la Xbox One pues que genial ¡Ajá! ¡No! ¡Mugre robot! Este mono sí que me espanta ¡Ay no! Este sí bien podría ser el jefe final ¿eh? pero si se preguntan si hay algo más difícil que esto sí que lo hay ¡Uy sí! No, sí, sí, sí que lo hay bueno aquí estamos ya en sus fases finales de Juggernaut mejorada como podemos ver el escenario se empieza a destruir tenemos lava, algunas plataformas desaparecen al azar y también empieza a girar más rápido no le hagas, miren ya está bien chiquito el escenario ¡Ay! Todavía no se muere ¡Ah! Ya, solamente falta un golpe bien vamos a utilizar el control lento los utilizamos de una vez porque el jefe final, ah, ahorita lo van a ver los que ya lo conocen pues ya saben ¿no? ya, esta es la oportunidad para gastar los controles del tiempo ¡Muérete! ¡Uy sí! ¿Recuerdan ese bug que pasa cuando bueno, si vieron el video de cuando derrotamos a todos los jefes que les subí que no está comentado pero pues los subí para que pues para los que quieran recordarlos ¿no? ahí los tienen todos los jefes cuando matas a este Juggernaut a veces pasa que te matas porque no te puedes mover y su máscara cuando muere este jefe te mata, o sea, sigue siendo parte del enemigo bueno, un bug que a mí me suele pasar a veces, ¡uh! ahí hay un corazón, genial ¡Oh Dios, no! con esto ya no tenemos que comprar nada ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Qué burradas! bueno, al final nos quedamos como el perro de las dos tortas sin nada no, ya quedó ni modo, pues vamos a tener que comprarle a la gatita Mike de la tienda o así, allá vamos con ella una de las primeras waifus, por supuesto, de todo el mundo bueno siempre me ha parecido muy kawaii aquí está, ¡bienvenido! se acerca la última batalla dice genial, pues nos vamos a llevar solamente un corazón vamos a pagarle a la nequita kawaii te cobro ¡Ah! vamos a enseñarles algo porque esto no lo voy a hacer, miren esto no lo voy a hacer cuando cuando lo reservamos en HD miren, les voy a enseñar a sacar el tiempo ese de Momentopolis en la batalla final compramos tres bombas súper grandes ¡Comprenlas! ¿Qué es el tiempo ese? bueno, en este juego la habilidad de cada nivel se mide por tiempo si tú terminas el nivel muy rápido vas a sacar el tiempo ese creo que se llama es hacerlo lo más pronto posible les voy a enseñar a sacarlo con Momentopolis este jefe casi siempre se avienta uno diez minutos pero lo vamos a hacer muy rápido desconozco si este tiempo se puede sacar legalmente sin estas bombas pero pues si están allí es para usarse disparamos la primer megabomba apenas abra su reloj es el único punto donde le podemos hacer daño ese ojo que tiene como con reloj allí dos superbombas cuando abra los primeros ojos con esto terminamos su primer pase rápidamente absorbemos una bomba pequeña porque va a utilizar el tiempo grabar ahí está Momentopolis la máquina del tiempo se duplica y aquí es donde tenemos que rápidamente disparar la chiquita y la grande a la original ahí está termina la fase y nos sobró todavía una bomba bueno apenas termina esto rápidamente esto ya es de suerte si llegas a tardarte un poco más pues mejor inténtalo de nuevo pero ya solamente nos queda conseguir los cinco controles del tiempo distintos para poder vencerlo si te queda una megabomba mejor gástalo te vas a suicidar al final oh diablos ah este es el fin bueno si consigues los controles del tiempo más rápido que él tienes que conseguir los cinco recuerda los cinco diferentes para írselos activando si puedes cuando ya tengas controles del tiempo activalos antes de que él te active uno a ti porque como pudimos ver ahí el jefe final activa el control lento y nos hace lentos pues nos hace una muerte que no podemos evitar así que cada que te vaya a hacer uno de sus ataques pues utilizamos un control del tiempo gastamos la bomba gigante porque nos podemos morir y ya solamente conseguir las joyas y estarla esquivando es un poco complicado solamente nos quedan dos corazones si tienes oportunidad de obtener un intento más pues sí de verdad que hazlo bien pues aquí estamos en la batalla final muy emocionante pues tal vez algunos querían que lo hiciera legal pero quería mostrarles esto porque les digo si lo vuelvo a resubir no planeo enseñarlo así no cuando lo resubamos vamos a matarlo legalmente que eso de las bombas pues tampoco es trampa o sea nos las venden por algo pero pues sí si te faltó sacar el tiempo más rápido contra este jefe es así como se puede hacer pues miren vamos un minuto 35 de la batalla y ya casi terminamos solamente depende de suerte de suerte que aparezcan las joyas que necesitamos para obtener los controles del tiempo pues así se derrota a Momentopolis una de las batallas finales más difíciles ¿por qué? porque no tenía tutorial alguno de cómo se derrotaba a este jefe un jefe muy resistente con su vida original demasiado difícil de vencer ustedes ¿qué recuerdos tienen sobre este jefazo? sobre este juego ¿qué les parece que está de regreso? de verdad que todo eso me gustaría que me lo comentaran en este video me haría muy feliz la verdad también regresaron a la nostalgia con el regreso de Blink bueno pues yo sí la verdad y aquí ando bien contento ¿no? como niño pequeño ahí jugando las aventuras del barrendero del tiempo una vez más este jefe yo le decía la máquina del tiempo es un jefe bastante extraño ¿no? un poco pues sí un poco tétrico vaya es como un golem con una bueno es que es la fusión de la princesa Lena oh dios esto no salió como yo quería es la fusión de la princesa Lena con la banda TomTom se juntaron pues debido a la acumulación de tantos cristales del tiempo así es como se forman los monstruos del tiempo al llegar hasta este punto mientras estábamos tratando de rescatarla pues se fusionan y sale este tremendo monstruo la verdad este tipo está en las pesadillas de muchos de todos aquellos que nunca le pudieron ganar he oído historias de muchas personas que me comentan en la aventura de Blames que subí hace tanto que nunca derrotaron a este jefe final y la verdad yo casi pude haber sido uno de ellos nada más porque lo jugaba y lo jugaba y lo jugaba tantas veces que lo logré terminar pero de verdad que fue demasiado demasiado tiempo el que me tomó aprender a vencer a este tipo es el último intento vamos a morir si tenemos oportunidad oh genial aquí hay un intento más muy bien listo ya solamente nos queda un control del tiempo pues aquí los dejo con uno de los finales más hermosos la verdad ahora sí que no hay otra palabra para decirlo un final simplemente hermoso y épico el final de una historia legendaria de una historia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!